Muy buenos días queridos hermanos, buen domingo estamos finalizando el mes de octubre un mes mariano del rosario un mes hermoso, dicen por la luna tan hermosa de octubre los saludo a todos con gran cariño, por una parte domingo 30 del tiempo ordinario pero por otra el Domund domingo mundial de las misiones un día muy significativo porque toca algo muy importante fundamental en la iglesia la misión una iglesia misionera siempre, toda la vida pero desde el Vaticano II el Papa San Juan Pablo II el Papa Benedicto, ahora el Papa Francisco nos invitan a ser cada vez más una iglesia en salida una iglesia misionera y nosotros los obispos de México en la conferencia episcopal mexicana también asumimos este reto, este llamado a ser en México una iglesia misionera y yo como obispo de nuestra amada Dios desde Ciudad Juárez también me invito a mí a ti, a todos juntos asumir el llamado misionar ser una iglesia misionera vamos a partir del Evangelio de San Marcos que se ha proclamado este domingo vamos a buscar la manera de de relacionarlo por el domingo ordinario por el domun el día mundial de las visiones Jesús va en camino como siempre va caminando por el camino en una ciudad muy significativa Jericó hay mucha gente están los discípulos sin duda alguna hay enfermos necesitados pero entre ellos un ciego curiosamente el Evangelio dice su nombre raramente sucede esto que sanó que perdonó pero no dice el nombre hoy si un ciego llamado partimeo este primer párrafo esta primera introducción del texto de hoy es misionero Jesús misiona Jesús sale a los caminos él es el camino va al encuentro de todos eso es la iglesia misionera salir como Jesús con Jesús salir a los caminos al camino a la vida a las realidades donde hay enfermos hay gente que sufre hay pobres hay encarcelados hay familias hay jóvenes de todo habemos en el camino este hombre partimeo ciego representa a todos nosotros a mi también me llama por mi nombre Guadalupe dice tu nombre te reconoce sabe quien soy quien eres que necesitamos este hombre partimeo expresa su fe confiesa su fe porque sin duda alguna ha escuchado de Jesús quien es Jesús que hace milagros que predica conoce de oídas por el testimonio de otros a Jesús como es importante entonces la predicación la evangelización la catequesis es el testimonio de nosotros para anunciar a Cristo el testimonio la palabra las obras este hombre reconoce reconoce y le dicen seguramente por ahí va pasando Jesús y el sabe quien es Jesús tenemos que evangelizar predicar a Jesús a Dios Cristo salvador que nos ha redimido y que la gente lo reconozca pero no solamente de oídas de lo que me dicen Bartimeo se levanta grita quiere acercarse a Jesús quiere acercarse él pretende acercarse a Jesús ese es el sentido de la misión la misión nos debe de llevar a que mi anuncio mi testimonio mi predicación conduzca al otro al encuentro de Jesús despierte en el otro el deseo de conocer de encontrarse de tener un contacto más fuerte con Jesús como Bartimeo que le grita Jesús hijo de David y luego más fuerte maestro maestro ayúdame ten compasión de mi en esos dos momentos Bartimeo confiesa su fe maestro maestro con mayúscula hijo de David hijo de Dios el fin de la predicación de la misión es que tú creas que yo crea que Jesús es el Mesías creer en Jesús aceptar a Jesús acercarte a Jesús con fe con amor como este hombre como este Bartimeo en el camino hay trabas hay obstáculos y a veces nosotros mismos yo obispo nosotros presbíteros o algunos somos obstáculo con el mal ejemplo malas actitudes queremos frenar que el otro se acerque cuando Bartimeo comienza a gritar Jesús Jesús dice se lo quieren impedir cállate cállate a veces nosotros mismos provocamos con nuestras actitudes de egoísmo de soberbia impedimos que el otro se acerque a Jesús tenemos que romper con esa estructura con esa mentalidad con ese clericalismo con ese decir nada más nosotros somos los privilegiados por eso Jesús les dice no a Bartimeo les dice a los discípulos llámenlo llámenlo otro aspecto misionero llamar a los otros no impedirles mi labor misionera como iglesia misionera una iglesia en salida que evangeliza es te confieso mi fe te participo mi fe para que tú vengas a acercarte a Jesús llámenlo dice Jesús y lo llaman y Jesús se acerca hay un encuentro entre Bartimeo se acerca no va Jesús él va Bartimeo va al encuentro de Jesús porque es llamado es llamado a través de de los discípulos Dios sigue llamando de muchas maneras de muchas maneras a través de la iglesia de los obispos sacerdotes conservados de los papás de todos los bautizados también a través de ti hoy te dice a ti me dice a mí llámalo llama a tu gente llámalos a todos los Bartimeos que hay en el mundo a todos los enfermos a todos los tristes a todos los jóvenes a todos llámalos llámalo que vengan y tener nosotros esa disponibilidad ese entusiasmo por invitar al otro y al señor te llama a través de mi testimonio el señor te llama y Bartimeo va y le pregunta a Jesús ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? aquel hombre bien contento se había levantado saltando todo lo que le estorbaba lo dejó para acercarse a Jesús también eso es importante la evangelización la misión quiere que respondamos con alegría con gozo y desprendernos de lo que nos estorba de lo que nos estorba actitudes maneras de ser pensamientos cosas materiales desprendernos dejar a un lado todo aquello que me estorbe para yo ir al encuentro de Jesús y por eso le dicen los discípulos le dicen ellos levántate ánimo el señor te llama ya que él va le dice Jesús ¿qué quieres que haga por ti? el ciego Bartimeo le responde ¿qué puede haber? maestro anteriormente lo oía oía hablar de él cuando hay una conversión no solo es oír quiero ver quiero encontrarme contigo no solo es el aspecto físico soy ciego y quiero ver eso es evidente más allá a veces nos quedamos con el oír voy a misa escuché misa decimos voy a escuchar misa muy bueno también decir ver encontrarme diálogo amistad amor con Jesús quiero quiero ver quiero verte quiero tocarte quiero abrazarte quiero seguirte maestro Jesús ve la fe de aquel hombre tu fe te ha salvado la predicación la acción misionera de la iglesia es para que el otro crea y se acerque a Jesús tu fe te ha salvado aquel hombre recobró la vista es decir recobró su identidad de hijo de Dios se fortaleció como persona como hijo de Dios y dice algo muy importante comenzó a seguir a Jesús que es también otro aspecto de la misión te predico tu crees te conviertes te acercas a Jesús para seguirlo seguir el camino Jesús nos invita a seguir Martimeo una vez que vio que experimentó el amor de Jesús ser sanado siguió a Jesús en la misión estamos llamados a seguir a Jesús por eso en uno de los textos son dos propuestas de la segunda lectura una de Hebreos pero la otra de Timoteo nos dice San Pablo a la carta a la carta a Timoteo él hablando de Dios él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad es la misión de la iglesia anunciar la verdad que es Cristo y él Cristo que todos los hombres vayan por todo el mundo y predica del evangelio a todos los hombres él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento al amor a la cercanía a la experiencia de fe de la verdad de Cristo el Señor por eso desde la oración colecta decimos pedimos aumenta en nosotros aumenta en mi la fe como Bartimeo aumenta mi fe soy ciego libérame tócame aumenta en mi en nosotros la esperanza confiar en ti poner mi vida en ti te seguiré seguiré tu camino aumenta en mi la caridad el amor la misericordia pero con una actitud de gozo de felicidad como nos invita el profeta Jeremías griten de alegría por Jacob regocíjense proclamen alaben y digan el Señor ha salvado a su pueblo alegría regocijo gozo la misión debe ser con alegría con gozo con entusiasmo como dice el Papa Francisco la alegría del evangelio un tema muy importante sigamos reflexionando este texto de hoy de Jeremías de los hebreos a Timoteo y sobre todo el evangelio de San Marcos demos gracias a Dios por el anuncio porque tú y yo somos misioneros somos una iglesia misionera en salida danos tu espíritu para vivir este llamado misionar predicar a Cristo el evangelio con gozo que todos te conozcan te amen y te sigan la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo permanezca siempre con ustedes buen domingo buena semana y Espíritu